¿Cuáles son los momentos especiales? Los momentos especiales son importantes porque nos ayudan a darnos fuerza, energía. Antes de empezar, quiero excusar a nuestro vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales, a Víctor Velasco, que no puede estar presente por razones de peso, y a María Jesús, a la jefa de gabinete, que, bueno, tengo una buena noticia. No sé si todos lo sabéis, lleva como un par de meses, ¿verdad?, Alberto, de baja, con una dolencia un poco seria, pero creen que han encontrado las razones y con un tratamiento a la que la van a someter el día 1 de julio, posiblemente se pueda reincorporar, dice que incluso antes de septiembre. Desde aquí yo creo que debemos desearle pues toda la suerte del mundo y que el tratamiento sea efectivo. Porque tengo que deciros que la echamos mucho de menos, ¿eh? No se da uno cuenta de lo que hace la gente en el equipo hasta donde sea, hasta que no está o falta por circunstancias, pero en este caso con la ilusión de que vuelva. Bueno, vamos a empezar. En la reunión anterior le estaba preguntando ahora a Jesús cuáles habían sido las palabras clave. Y me dice que era ilusión e inquietud, ¿verdad? Pues vamos a empezar esta reunión, deciros que continuamos todos con mucha ilusión, con mucha inquietud, lo cual no quiere decir que tengamos momentos que puedan ser complicados y duros, pero que seguimos todos luchando con vuestro apoyo, pues con energía y con ganas. A mayores dificultades, mayor energía. ¿Cómo pasamos el mando, Elena? No, otra vez, voy pasando yo, según voy hablando. No me voy a extender mucho para dar tiempo aquí al resto del equipo, a los vicepresidentes y al secretario general. Bueno, vamos a ver si me hago bien. 2019 está siendo, no digo ha sido, porque todavía estamos en junio, a mediados de junio, finales, un año que llamaríamos o podemos considerar de inflexión. Yo creo que ha sido un buen año, hay muchos problemas, muchas cosas todavía que tenemos por resolver, pero yo creo que la cosecha está siendo buena en líneas generales. Hemos tenido, que ya os digo que voy simplemente a mencionar, porque luego se va a detallar más, la estabilización de una serie de puestos de trabajo, la oferta de empleo público, que sabéis que vamos a sacar las plazas de 2018 de las dos convocatorias, 2018 y 2019, que ha sido más generosa que en años anteriores y también tenemos promoción interna de científicos que llevábamos unos cuantos años que prácticamente no existía. Yo creo que llega un momento en la vida que necesitamos que se reconozca, que se valore y que se te dé, aunque económicamente no suponga mucho, un reconocimiento a tu carrera científica. Tenemos ante nosotros un trabajo importante que se ha estado realizando y vamos a continuar con la estrategia de los centros. Los centros del CSIC, el CSIC propiamente, es decir, los centros y la institución. Somos todos muy buenos, trabajamos mucho, buscamos financiación, pero debemos reinventarnos, buscar nuevas estrategias que en este mundo en el que estamos, que está globalizado, que hay una competencia tremenda a nivel internacional, tenemos que embarcarnos en nuevas aventuras y dar una nueva imagen del CSIC que continúa en su línea de excelencia, pero con algo más. Seguimos teniendo ahí peleando, peleando, la ley propia tan deseada que nos permita ser mejores aún. Porque yo siempre digo que si conseguimos lo que conseguimos, con los problemas y dificultades que tenemos, que no sería si tuviésemos una ley propia que se ajuste a nuestras necesidades, que se ajuste a lo que es la ciencia. El impacto, hasta ahora hemos trabajado en una ciencia de excelencia, con un importante impacto científico y técnico, pero tenemos que ir más allá. La sociedad actual nos está pidiendo que esta ciencia, además, tenga una repercusión en la sociedad. Y nuestra actividad la estamos ajustando, nuestras estrategias de futuro, presentes y de futuro, a los objetivos de desarrollo sostenibles. Estamos luchando entre todos también porque nuestra ciencia, nuestra investigación sea interdisciplinar. Que crucemos nuestras áreas del conocimiento, que somos muy buenos en un campo determinado, pero yo creo que la fortaleza del CSIC es que lo abarcamos prácticamente todo. Y de ahí nacen las plataformas, que desde luego Jesús hablará más en detalle, pero que tengo que agradeceros el apoyo, la implicación. Bueno, es una cosa increíble. Yo creo que nunca hubiésemos esperado la dimensión que está alcanzando y la repercusión que está teniendo en el entorno, en el entorno social, en el entorno industrial. Y aquí desde luego juega un papel importantísimo, que luego hablaré más de los resultados, lo que es la divulgación, el dar a conocer todos nuestros hallazgos, y aunque no sean hallazgos en lo que estamos implicados, que la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que estamos haciendo. Y no me olvido, por supuesto, de la proyección internacional, que siempre ha sido importante, pero a fecha de hoy, en 2019, yo creo que está adquiriendo una relevancia de aún mayores dimensiones. Igual que el resto, en este caso, Elena, la vicepresidenta, ya os informarán en más detalle. Hablábamos de un año de inflexión, pero además de la ilusión con la que empezábamos, yo creo que es un año de esperanza. Yo sabéis que soy muy, muy positiva, porque no soy ingenua, pero sí muy positiva, porque es lo que te permite avanzar y seguir luchando, y salir de las dificultades. De esperanza, porque estamos en un periodo de transición en cuanto a la figura legal. Insisto de nuevo que necesitamos y queremos, y estamos luchando por mejorar la gestión. Tener una figura que nos permita una mayor agilidad que todos necesitamos, desde los centros, a la organización central, absolutamente a todo. Una especificidad de la investigación, que la investigación, la ciencia en general, no reciba la misma consideración o el mismo trato que puede ser una obra, siempre se pone una obra de infraestructura, o hacer una carretera, o cosa similar. Ahí tenemos lo que nosotros ansiamos y de verdad deseamos y esperamos ver algún día hecho realidad, una ley específica para el CSIC. La estabilización del personal temporal. Se ha llegado a un acuerdo de 1.250 plazas, como todos sabéis. Ansiamos y tenemos esperanza en los presupuestos de 2020. Teníamos unos presupuestos previstos, un incremento para 2019. Sabéis todos que no han sido aprobados los presupuestos, que estamos con una prórroga y otra esperanza que tenemos es que nuestros políticos, nuestros gobernantes, alcancen acuerdos que nos permitan tener el presupuesto 2020, que nos permita un incremento de recursos, que permita mejorar incluso la oferta de empleo público. Yo con la oferta de empleo público estoy contenta, que si se mantiene ya creo que podemos darnos por satisfechos, pero necesitamos dinero para actuaciones en los centros, para mejorar nuestro equipamiento, para ser competitivos, como veníamos siendo a nivel internacional. Equipamiento, infraestructuras, todo es importante. necesitamos apoyo, necesitamos apoyo, pero está en rojo porque yo creo que otra parte o otra pata que es fundamental para que podamos investigar en nuestros centros, en nuestros grupos, es tener gente trabajando en los grupos. Y con las visitas, visitas que voy haciendo a los centros, aparte de que lo estamos viendo en conjunto y de forma global, yo creo que lo que más estáis reclamando o pidiendo es contratos pre-doc, contratos post-doc, sobre todo pre-doc, aunque los dos sean importantes, y nuestro sueño aquí, pues también, hay que soñar de vez en cuando, el poder tener otra vez las jae pre y las jae post. Lo estamos intentando con todas las fuerzas. Deciros simplemente que en un momento determinado, pues estaba el tema totalmente cerrado y no se quería oír hablar, yo tengo esperanza en estos momentos de que así sea. Y sabéis que luego también os hablará Elena, que estamos intentando también a nivel europeo con empresas a través de la Fundación General CESI, que nos está apoyando en todos estos temas, pues de verdad ir más allá. Y no me voy a enrollar más, luego volveré a estar con vosotros así a saltos a lo largo de la presentación y ahora cedo la palabra a Alberto. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Yo os voy a hacer una presentación muy sintética. Primero, una foto de cómo estamos en recursos, tanto en tema de personal como en tema financiero. En el asunto de personal estamos prácticamente igual que el año anterior. Tenemos 3.600 científicos, 5.700 en personal técnico y un porcentaje muy reducido de personal de gestión. Esta sigue siendo una debilidad de esta casa y de momento no parece que podamos mejorarla. En cuanto a la distribución, por el tipo de vinculación, tenemos casi la mitad del personal es funcionario y luego tenemos el resto en personal laboral. Fijo, muy poco y temporal, muchísimo. Esto se va a paliar en cierta manera con la próxima estabilización que ya tenemos en marcha y de la que luego comentaremos con más detalle. Y, por último, en materia de personal quiero también hacer una reflexión sobre la distribución entre hombres y mujeres que está bastante bien tanto en el apartado de personal técnico como en el apartado de personal de gestión, pero que en el personal científico no está avanzando como todos seguramente quisiéramos. En todo caso, quiero agradecer el trabajo y valorar el trabajo de la Comisión Mujeres y Ciencia y muy especialmente de la Comisión de Igualdad que están desarrollando una labor muy atinada en este campo. Y en cuanto a la situación financiera, quiero deciros que frente a un presupuesto que teníamos, presupuestos generales del Estado, por importe de 620 millones, lo cierto es que al cabo del año y con las variaciones que sabéis que vamos haciendo, hemos alcanzado en 2018 unos ingresos de 726 millones de los cuales el 36% son ingresos de carácter competitivo, es decir, ingresos que no nos vienen directamente del Ministerio, que no nos vienen directamente del Ministerio como transferencias estructurales, es decir, estos ingresos competitivos son los contratos que conseguís, los proyectos que conseguís en distintas convocatorias, etc. En las transferencias estructurales que han sido y siguen siendo porque estamos con presupuesto prorrogado de 466 millones, si este año como ha dicho la presidenta hubiéramos tenido presupuesto hubieran sido 27 millones más con lo cual hubiéramos llegado a 494 y muy próximos ya a los 500 millones que consideramos que es la base sobre la que necesitamos para poder construir las necesidades que tenemos previstas. En el apartado de gastos ved como en proyectos estamos invirtiendo cada año un 30% y esa es la media que estamos desarrollando año a año teniendo en cuenta que dentro del apartado de lo que llamamos el F funcionamiento incluimos también toda la nómina del personal. Tan es así que la nómina del personal como cabe esperar en una organización como esta supera el 70% de todos los gastos de la organización. En gastos corrientes en cambio estamos en un gasto corriente muy moderado muy por debajo del 25% habitual en las organizaciones públicas y en lo que estamos francamente mal es en inversiones aunque con expectativas de poder ir recuperando de hecho ya está mejor que el año anterior. Con estas cifras el superávit alcanzado en 2018 ha sido de 80 millones y ese resultado ha dado lugar a un resultado económico patrimonial es decir lo que se refleja en la auditoría de cuentas que acaba de presentar la intervención delegada y que se ha aprobado en el consejo rector de antes de ayer presenta un resultado económico neto patrimonial final de más 26 millones y esto tiene una importancia trascendental especialmente cuando determinados organismos de la administración del estado están empezando a recibir atentas cartitas en las que le dicen usted está en situación de desequilibrio iniciamos un plan de rescate o un plan de disolución del organismo nosotros afortunadamente no estamos en esa situación tan es así que no estamos en esa situación que estamos recomponiendo el remanente de tesorería y yo creo que eso es lo que mayor tranquilidad nos puede nos puede dar porque es lo que realmente permite a esta presidencia hacer las políticas que ha venido en las que viene insistiendo desde que se hizo cargo de la presidencia como os decía antes de ayer se han aprobado las cuentas con informe favorable en el en el consejo rector está en marcha el proceso de estabilización al que luego se referirá el vicepresidente con más detalle pero creo que todos todos los institutos desde luego habéis mantenido videoconferencias tanto con la BICIT como con la Secretaría de Recursos Humanos y el proceso está en marcha y yo creo que debidamente encaminado a falta bueno pues de que acabemos de definir con exactitud las las mil doscientas cincuenta plazas sabéis que son trescientas sesenta y cinco que vienen de sentencias específicas y el resto novecientas cincuenta y cinco que son de las que hemos estado hablando con todos vosotros sigue en marcha también el plan de infraestructura afortunadamente esa remanente de tesorería nos está permitiendo hacer programas bianuales de apoyo a la infraestructura y se ha aprobado la normativa de seguridad informática la que todos conocéis también nos referiremos luego con más detalle a la web que se acaba de abrir en fin entre las preocupaciones que tenemos y desde luego los objetivos que tenemos en el ámbito de la gestión desde luego es mantener el equilibrio el equilibrio presupuestario seguir apoyando a la gestión económica especialmente mediante instrucciones y formación también gestionando la bolsa de apoyo a los centros que todavía cada vez menos afortunadamente van quedando con dificultades financieras demostrables y bueno seguimos consiguiendo apoyo del Fondo Social Europeo para seguir con el programa de empleo juvenil que tan buenos resultados está dando me consta que tenéis porque tenemos todos una gran preocupación sobre cómo se está aplicando la ley de contratos particularmente en lo relativo a los contratos menores la ley dice lo que dice y hacemos lo que la ley dice que hay que hacer no obstante estamos acabando de ultimar una instrucción sobre contratos menores que esperamos que la próxima semana pueda entrar en vigor y que facilitará sin duda la gestión de estos contratos menores pero la ley dice claramente que son los contratos menores y desde luego nos deja claro que son cosas excepcionales fuera de planificación con lo cual un poquito vamos a tener que cambiar el chip en este sentido y además de todo el tema de la administración digital y del sello europeo de recursos humanos al que se referirá luego la vicepresidenta también quería hacer un breve comentario sobre el modelo de contratación que se estableció en el real decreto ley de medidas urgentes que aprobó el gobierno a propuesta del ministerio de ciencia en relación con los contratos que llamamos por línea de investigación eso no está en marcha todavía porque estamos a la espera de que el ministerio acabe de la subsecretaría en concreto acabe de producir una instrucción que nos facilite en primer lugar la interpretación del propio real decreto y en segundo lugar su aplicación creemos que puede ser un elemento muy útil para mejorar la contratación aunque afortunadamente en estos momentos ya no tenemos las dificultades de gestión que teníamos hace algún tiempo si seguimos teniendo y creo que nos van a dar el título de organismo más testarudo de la administración porque seguimos insistiendo en la necesidad de que se apruebe el contrato de gestión conocéis de sobra que el 2 de octubre de este año 2019 acabará debiera acabar la condición de agencias estatales y en concreto la condición de agencia estatal que tenemos en el CSIC hubo una propuesta que iba también incluida en esa ley de presupuestos para 2019 que finalmente nos aprobó conforme a la cual ese 2 de octubre del 19 se aplazaba al 2 de octubre de 2022 eso nos aprobaron los presupuestos ahora tenemos gobierno en funciones y estamos deseando que haya un gobierno que apruebe la medida que necesitamos para que el 2 de octubre de 2019 no dejemos de ser una agencia estatal confiamos en que en casi ocurra en todo caso la presidenta se ha referido ya con claridad a la ambición una ambición debidamente racionalizada debidamente expresada debidamente fundamentada de que el CSIC disponga de una ley propia y así se lo ha presentado ya a las autoridades del ministerio y confiamos en que en el momento en que se constituya un nuevo gobierno podamos echar a andar con esa ley que tanta falta nos hace Muchas gracias Alberto Tiene ahora la palabra Elena Elena Domínguez Muchas gracias Buenas tardes a todos Gracias Rosa Proyección internacional decía Rosa decía la presidenta al principio y lo que hemos hecho desde esta vicepresidencia es presentaros una fotografía del 2018 con la proyección internacional de todo el CSIC Son números no es una fotografía triunfalista no lo es pero sí que está llena de ilusión y de esperanza como decía la presidenta al principio porque sí que podemos identificar bueno pues ciertas debilidades y desde luego sacamos pecho en algunas otras yo estoy diciendo estos días que tener un 4,7% de personal extranjero entre los científicos es una cifra que nos aleja mucho nos aleja mucho de nuestros homólogos en Europa por el contrario tener una acogida en esta última convocatoria de las Individual Fellowships de la Marie Curie tener haber superado el número 30 en la última convocatoria sí que nos llena de orgullo y también de esperanza porque desde luego la retención de ese talento donde lo hubiere dentro de las Marie Curie desde luego es una de las iniciativas que queremos seguir es una imagen que nos dice cómo estamos en el mundo y que confío tener unos minutos para poder identificarla con mayor con mayor claridad la agenda de la presidenta no está no está exenta de proyección internacional y una de las más recientes ha sido su participación en el Global Research Council celebrado en Sao Paulo a primeros de mayo de este mismo año donde se discutieron temas candentes que yo creo de actualidad inmediata en el ámbito científico internacional ciencia en abierto es uno sin duda de los más de los más candentes y su participación la consideramos extraordinariamente relevante y el intercambio de ideas que allí se produjo sin duda de gran interés para el Consejo lo mismo podemos decir de Science Europe e iniciativa asociación que reúne a un buen número de entidades europeas y no europeas en algunos casos como asociadas y del cual la presidenta del CSIC es actualmente la vicepresidenta conocéis porque algunos de vosotros sois miembros de estos grupos de trabajo en Science Europe y es el lugar en el que estamos viendo como una plataforma importante muy importante para estar en la arena europea y estar en la arena internacional esta actividad con Science Europe atendemos a todos los mítines la presidenta atiende a todos los governing boards ahora mismo está cambiando el secretario general y ha estado en el comité de selección pero lo que sí que quiero decir es que esta actividad con Science Europe la llevamos en íntima colaboración y fundamentalmente liderada por la delegación en Bruselas una de las actividades para continuar con la agenda de Rosa el próximo mítin que la Max Plan si digo la Max Plan en colaboración con Science Europe celebra el 11-12 de julio en Munich a la cual Rosa está invitada como presidenta del consejo y esperamos que esto sea una de las no pocas iniciativas que estamos tomando para recuperar una relación que quizás nunca debiera de haberse debilitado como decía el secretario general Alberto hace unos minutos se ha iniciado el proceso de obtención de un sello con un acrónimo que es impronunciable la comisión siempre nos pide en nuestros proyectos que hagamos unos acrónimos que fonética y sean atractivos y ella se descuelga con este HRS4R tratar de pronunciarlo en inglés y rápido además impronunciable en definitiva era una era una iniciativa era una iniciativa que muchos de vosotros nos habéis pedido sobre todo los que estáis pendientes de las convocatorias Severo Ochoa y María de Maectu porque acredita a las instituciones de un saber hacer y de una forma de actuar en el ámbito de los recursos humanos frente a un código de conducta para la contratación de investigadores y la propia Carta Europea del investigador y tiene principios es decir todos estos principios que debemos de cumplir tiene aspectos de ética de reclutamiento de formación y de condiciones de trabajo de los investigadores no dudamos que el Consejo pueda cumplir todos estos pero sí que dudamos que los hayamos estructurado que seamos consciente de ellos y sobre todo que lo hayamos puesto en negro sobre blanco y además en inglés para que la Comisión nos acredite con este sello tenemos un año de trabajo es un año de trabajo y quiero insistir aquí y quiero resaltar aquí que es un trabajo de cooperación y de colaboración de científicos con la Administración General del Estado en esta casa es decir de la Secretaría General de Recursos Humanos que es el chef de fil en este grupo de trabajo y a su vez personal y miembros de las vicepresidencias de las tres vicepresidencias científicas del equipo de dirección actual tenemos un año para ello ya hemos empezado llevamos ya trabajando un par de meses vamos a Europa y en Europa no os quiero decir que porque yo creo que lo habéis podido leer y si no debierais en la newsletter todo el marcaje tan exhaustivo que hemos hecho al nacimiento de esta criatura que todavía se está gestando en Horizonte Europa que parece que ya sabemos que cara tiene sabemos que cara tiene pero que todavía yo creo que a lo mejor nos puede reservar algunas sorpresas algunas sorpresas y desde luego la Comisión está dejando está poniendo un poco de expectación en todo ello el plan estratégico de Horizonte Europa se ha prometido la Comisión ha prometido que lo va a someter a la opinión pública el próximo 1 de julio es bastante fiel la Comisión y bastante sólida cuando dice las fechas con lo cual lo esperamos cumplir este plan estratégico se va a someter a consulta pública hay borradores que están circulando y se someterá es decir se someterá el análisis de todas estas encuestas pero no se os escapa que cuando la Comisión lanza una encuesta conoce las respuestas y el margen de maniobra para esa respuesta no va más allá del 10% el análisis de todas esas respuestas se hará en Bruselas el 24, 25, 26 de septiembre en una macro reunión en Bruselas dentro del ámbito del Research and Innovation Days en el que como digo se analizarán estas encuestas y se elaborará un segundo una segunda versión de este plan estratégico de nuevo para consulta para una segunda consulta en octubre-noviembre como decía hemos seguido todos los documentos que ha sacado la Comisión algunos de ellos les hemos dado una gran bienvenida a otros quizás no tanto y desde luego resaltar uno de los aspectos que sí que hemos puesto que hemos resaltado en todos nuestros position papers y lo decía la Presidenta al principio el impacto social hemos dado por bienvenida en el lenguaje de la Comisión todo aquello es decir todas aquellas iniciativas que redundan en el impacto social de todas las iniciativas de investigación bien en cooperación en un partenariado industrial como en un partenariado estrictamente científico todo aquello que redunda en el impacto social desde luego es bienvenido otra de las acciones que nos han parecido muy gratas para este equipo de dirección que pertenecemos todos incluido el Secretario General a ese ámbito de las ciencias mal llamadas duras es que las ciencias sociales y las ciencias y las humanidades son un aspecto transversal en todo el nuevo programa en Horizonte Europa y a todo ello nos congratulamos enormemente también hemos dicho que la minúscula simplificación que a lo mejor puede hacer Horizonte Europa es bien recibida en definitiva en el espacio europeo en el espacio europeo puedo añadir además que hemos asociado al Science Business Science Business es una revista pero es una revista de influencia en Bruselas organiza reuniones reuniones bastante selectas y selectivas y es un mecanismo de estar en Bruselas muy próximo a la comisión de ser visto y de ser oído seguimos con nuestras actividades formativas en lo que se refiere a todo el programa el actual programa H2020 y a todo lo que se refiere a las iniciativas internacionales ¿Cómo nos va en Europa en 2020 o cómo nos ha ido? Todos los datos del 2018 los hemos reestructurado los hemos presentado de una forma distinta a como se venían presentando antes y los tendréis en la memoria traigo aquí simplemente una imagen producida por el CEDETI que acaba de lanzar en mayo el informe un informe parcial del comportamiento de España en H2020 en el periodo 2014-2018 congratulándose el CEDETI por el retorno que ha superado el 10% era parece un umbral que era aparentemente hace unos años parecía infranqueable por fin España lo ha conseguido y el CEDETI ha tirado la casa por la ventana hablando de este retorno nosotros seguimos hablando de un retorno intangible seguimos hablando de un retorno de impacto social y sí que nos alegra saber que somos y eso si fuese de otra manera nos deberíamos de preocupar que somos la primera institución en el país en el número de acciones y en la recuperación en la valorización de esas acciones no coincidimos con España en donde somos más fuertes España es más fuerte en el pilar de los retos sociales y nosotros somos más fuertes en el pilar de excelencia pero sí que se nos destaca en este informe CEDETI se nos destaca nuestro buen hacer efectivamente en algunas otras iniciativas ¿qué es lo que hemos hecho de cara a la internacionalización? con recursos propios establecer una convocatoria e-link del 2018 pido disculpas por lo tardía que salió esta convocatoria la hemos tratado de reestructurar la hemos tratado de rehacer es decir y quizás nos hemos retrasado en esta convocatoria puedo decir que con fecha 1 de julio va a salir la convocatoria del 2019 y lo que sí que hemos hecho ha sido establecer los flujos de entrada y de salida de nuestros investigadores los países preferentemente con los que hacemos con los que colaboramos y todo ello se refleja en la memoria del 2018 lo mismo podemos decir con ICOP también esta convocatoria en el 2018 fue tardía no lo va a ser en el 2019 que simultáneamente se lanzará el 1 de julio junto con la de i-link vamos a priorizar se van a priorizar todos los países A o D países que no estén en la lista de A o D no entran dentro de esta convocatoria porque la línea presupuestaria por la que estamos financiando esta convocatoria viene de los presupuestos generales del Estado y viene por ayuda al desarrollo el INGlobal ha celebrado en el 2018 10 años el INGlobal fue una iniciativa que surgió efectivamente en el 2008 ha tenido su periodo de vigencia y de validez extraordinaria durante estos 10 últimos años pero quizás conviene dar una reestructuración a la estrategia que ha llevado el INGlobal que llevaba el INGlobal en los últimos años y en el 2019 lo consideramos un año de transición y efectivamente se va a proceder y se está procediendo a una reestructuración del funcionamiento y de la estructura del INGlobal se ha editado en el 2018 un extraordinario libro resumen de estos 10 años de actividad del INGlobal y confío tengáis la oportunidad de tenerlo en vuestras manos porque es una monografía extraordinaria en la que muchos de vosotros habéis participado de extraordinaria relevancia e importancia la comisión delegada para infraestructuras para ICTS y para iniciativas e infraestructuras europeas esto es algo más que una comisión esto es una tortura de trabajo para los miembros que la constituyen y quiero poner aquí su nombre para tener un reconocimiento público a las 14 reuniones que ya llevan todas ellas encaminadas a elaborar un plan estratégico un plan de acción que en meses próximos estará cerrado y sometido a debate del equipo de dirección y que están trabajando denodadamente por racionalizar por estructurar y por hacer como digo un plan estratégico y un plan de acción conveniente la memoria del 2018 creo que en las primeras páginas habla o se pone estas fotografías porque en el Nature Index nos vamos a ver hombre y salir en Nature es una cosa que a todos no siendo autor claro algunos de vosotros lo sois los que no lo hemos sido autores en ninguna publicación Nature la verdad que al menos ver la institución a la que pertenecemos dentro de los creo que en el número 54 en la relación de todas las organizaciones la verdad que nos llena de cierto orgullo todas las estadísticas y todos los índices y como vengo del ámbito universitario podría criticarlos indefinidamente son criticables unos más otros mejores todas las instituciones afortunadamente el consejo no pero gran parte de las instituciones tienen ese prurito de decir soy el uno soy el dos soy el tres pero sí que hemos aprendido muchas cosas y yo creo que analizamos seriamente los números de este Nature Index sabiendo que corresponden a cómo una institución se comporta frente a 85 publicaciones elegidas por un comité de científicos sí que aprendemos algo y lo quiero decir clarísimamente si nos comparamos no está la imagen por brevedad si nos comparamos por cómo publican por ejemplo al margen del número de publicaciones y Jesús hablará de ellas al margen del número de publicaciones cómo publicamos con coautoría internacional y con coautoría doméstica o nacional parece que una cifra clave para que una institución tenga una proyección internacional el 70% de sus publicaciones que sean internacionales así de coautoría internacional así se refleja por ejemplo en la Max Plan así lo hace por ejemplo la Hemphold así lo hace por ejemplo Cambridge la University of Cambridge Oxford el CNG es baja y así lo hace el CSIC que estamos según los índices del Nature Index estamos en el 68% luego yo creo que es una buena cosa que el esfuerzo que estáis haciendo bottom up sin duda todos los investigadores de colaborar y de trabajar en consorcios en consorcios internacionales son bienvenidos tenemos previstas una serie de actuaciones y quiero resaltar aquí algunas de ellas la presidenta hablaba de estas JEPRE y estas JEPOS yo creo que ha sido en un foro como el vuestro en el que he dicho que nosotros habíamos pedido un COFAN en colaboración con posgrado para los predoctorales el BISISIC esto fue una propuesta de cofinanciación esto es un COFAN que fue muy bien evaluada pero no financiada como esto es como un RCA sin financiación nos quedamos con la boca abierta como se queda todo el que tiene un A con un buen enfado pero seguimos bueno vayamos a la siguiente convocatoria como diría que todos los RCA sin financiación fuesen a la siguiente convocatoria y aquí estamos estamos ya en esta convocatoria del 2019 estamos estratégicamente puesto que cierra en octubre vamos a ver si hacemos una pre y otra post o hacemos en un año una única modalidad etcétera porque hay que calibrar también con la comisión como puede que una misma institución haga dos propuestas seguimos trabajando en este sentido una serie de actividades y no quiero retener más la palabra y a continuación Rosa gracias Elena continúo presentándoos algunas de las actividades de este periodo correspondientes a la vicepresidencia de organización y relaciones institucionales en cuanto a la organización de centros comentaros que el Instituto Mixto IDAP el Instituto de Agrobiotecnología inicialmente Centro Mixto Universidad Pública de Navarra Gobierno de Navarra y CSIC luego se disolvió abandonó digamos el carácter dentro del tripartito este que teníamos la Universidad de Navarra y que en estos momentos es un instituto mixto del Gobierno de Navarra y el CSIC estamos en un proceso digamos de adecuación de organizando el traslado porque está el instituto dentro de un edificio de la Universidad vamos adecuando un edificio estamos más que adecuando en el proceso de compra del edificio para que tengan el traslado a esta nueva ubicación y desde luego se ha firmado un compromiso entre el Gobierno de Navarra y el CSIC estamos también en el proceso de creación del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad en el Principado de Asturias en Asturias el IMIP ha pasado el Comité Científico Asesor y ahora mismo estamos elaborando el convenio de creación y todos los documentos que lo deben acompañar se continúa en el proceso de elaboración del modelo de convenio de Instituto Mixto que esta es una labor importantísima y muy necesaria digamos y que está pues costando bastante pero que esperamos que salga adelante y que sea aprobado en cuanto a la participación del CSIC en entidades simplemente os estoy reseñando una serie de ejemplos de lo que se puede considerar si digamos un poco más relevante o puntual la incorporación de la Junta de Andalucía a Calar Alto yo creo que todos sabéis que se marcharon los alemanes y que entonces nos quedaba ahí yo esa cifra no se me olvida Alberto como un millón setecientos mil euros al año y que afortunadamente la Junta de Andalucía se incorpora y solventamos este problema inicial que se nos planteaba en algo tan importante como son los observatorios de Calar Alto la incorporación del CSIC como socio a la ICTS SOCIP que es el sistema de observación costera de las Islas Baleares la entrada en el Instituto de Investigación Sanitaria la entrada del CSIC en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias José María ha sufrido todos los vaivenes o ha heredado de la etapa anterior porque esto llevó materializarse no sé si siete años o bueno una cosa increíble pero bueno la conclusión es que hay que perseverar y seguir peleando hasta que por fin se consiguen las cosas en cuanto a convenios las propuestas normativas convenios de institutos mistos se está intentando que sea diez más siete de duración y no cuatro más cuatro como era hasta ahora se están buscando alternativas a los convenios para salvar esta situación tan compleja que nos crea el conseguir un convenio que son de largo largo recorrido de años pues en forma de protocolos cartas de intenciones autorizaciones de directores etcétera etcétera todas las armas posibles está también el proceso de reacreditación del CSIC como medio propio porque como sabéis esto nos permitía prestar servicio o realizar trabajos con los distintos ministerios para que tengamos encomiendas tenemos que estar acreditados y por alguna razón se ha perdido esta acreditación se está intentando reacreditar y que nuevamente consideren al CSIC en este contexto desde Boris están siguiendo las líneas de acción de las distintas delegaciones ay perdona que estoy hablando y leyendo y os dejo ahí el otro estaba ¿no? ah bueno menos mal si no avisad estaba aquí muy concentrada con el papelito que me quedaba más cerca desde de esta vicepresidencia también de organización y relaciones institucionales como le corresponde se está llevando una estrecha colaboración con todas las delegaciones y con los centros dentro del plan los objetivos que se planteaban o actuaciones en el plan estratégico 2018 2021 las wiki delegaciones reuniones frecuentes con los delegados de forma individual pero la última máxima digamos de todos fue el 24 de abril en Sevilla destacar también el proyecto INEOS de ciencia abierta con FECIT Redib que es una colaboración del CSIC Universia a través de una asociación de interés económico tiene yo creo que todos sabéis en qué consiste que se está haciendo un también igual que tenemos los índices la creación de índices dentro de las publicaciones en Iberoamérica no incluye no solamente español sino también otros idiomas esta colaboración que viene ya de atrás y que está adquiriendo un papel muy muy relevante sobre todo para los países iberoamericanos y para nosotros también tiene un nuevo director que bueno Antonio Díez esto simplemente que lo sepáis y que han tenido el consejo de administración lo hemos tenido han tenido no lo hemos tenido a mí se me olvida hasta lo que tengo el 20 de junio de 2019 en líneas generales es parte de la actividad Elena vas a tener que pasármelas ¿eh? no, ahora ya no, no, no te preocupes si no me pegas un toque si ves que me despisto venga pasando ya al área de cultura científica se ha participado en una serie de ferias de la ciencia a lo largo de este año decir que la coordinación se realiza a través de las delegaciones han participado 23 centros del CSIC y mencionar pues las ferias de Barcelona Madrid Sevilla Valencia y Pontevedra han tenido mucho éxito y desde luego también mucha y en el sentido de mucha repercusión en cuanto a las colecciones de libros que todos conocemos tenemos aquí estamos así bien divulgación con 29 títulos editados hasta ahora sabéis cuáles son los que tienen participan varios autores y luego desde luego yo diría que nuestra joya de la corona que es el que sabemos de que está teniendo gran éxito que ya vamos por 105 títulos se han realizado 27 conferencias en 9 comunidades autónomas estas también se están coordinando a través de las delegaciones los directores ya sabéis que todo este tipo de actividades igual que las anteriores se van focalizando organizando desde las delegaciones institucionales se ha participado también en la feria del libro de Granada en la feria del libro de Madrid y bueno deciros que estamos muy contentos con los resultados porque desde luego ha habido un incremento de ventas importante yo creo que del que sabemos de fundamentalmente Pilar siguiendo con cultura científica seguimos trabajando en el proyecto Ciudad Ciencia en el que también participa la FECID se han realizado actividades en 45 municipios yo creo que el por qué se hace esto se va a ciudades pueblos a sitios de menos de 45.000 habitantes que no tienen un entorno digamos académico o cultural fácil y de esta manera se les implica también en todos nuestros desarrollos en el mundo de la ciencia y se permiten que tengan un contacto más directo es importantísimo destacar que han participado 300 investigadores del CSIC yo creo que es un número importante y ha habido 130 actividades en 2019 no os leo los pueblos estaba mirando en Asturias y había estado en Valdés y Cangas de Nortea eso me lo permitís para recordar un poco mi tierra seguimos con cultura científica también se ha desarrollado el proyecto de Fociencia ha habido una competición con unas imágenes increíbles vamos por la edición número 16 se han presentado 697 fotografías pero yo creo que Pilar Tijeras me insistía hace un rato dice no es solo la fotografía es también el mensaje que conlleva esa fotografía yo creo que es algo también realmente importante que sirve como todo para divulgar la ciencia para darla a conocer a la sociedad y para conectar el mundo de la ciencia los científicos con nuestro entorno luego también seguimos con Inspira Ciencia que ya van nueve ediciones 319 relatos presentados en catalán castellano euskera y gallego o gallego es una iniciativa que surgió en Cataluña pero que está teniendo influencia en el resto de las comunidades autónomas moviéndonos ya a la editorial CSIC decir que lleva más de 12.000 títulos que tiene más de 12.000 títulos el fondo histórico 2.500 monografías en catálogo 26.000 ejemplares vendidos en el 2018 bueno todos los resultados que se están obteniendo los estáis viendo ahí pero deciros también que se han obtenido yo creo que es importante reconocer que nuestra labor a través de la editorial CSIC ha sido reconocida con tres premios nacionales de edición universitaria también ha participado en la feria del libro y como os decía aquí tenemos ya las cifras exactamente los ejemplares vendidos que incluye también divulgación son en torno al 59 son al 59 sube un 59% en relación con el año anterior y los ingresos son 22% Ramón muchísimas gracias que andarás por ahí de una forma me dirijo a Ramón porque se nos va a jubilar próximamente y quiero agradecerte toda la labor que has realizado y ahora que nos debemos unir durante este tiempo estaba intentando localizarte y ya te veo bien entonces yo creo que aquí termino ¿verdad Jesús? sí ¿eh? continuo yo entonces sí pasas tú bueno gracias Rosa buenas tardes a todos tómate paso bueno yo voy a concentrarme en la parte de planes estratégicos a nivel puntual y general como sabéis os pedimos una actualización a los centros del plan 1821 que se cerró ya por marzo y que tuviera en cuenta el plan estratégico CSIC 2021 que estaba actualizado con temas que eran de relevancia como el de las áreas globales y también de las plataformas temáticas interdisciplinares estos planes que habéis preparado en los grupos luego se trasladaron a los centros se supone que habéis hecho un análisis en el claustro científico que llevó a otra petición que os hicimos que también requerió cierto esfuerzo que ha sido la de un organigrama y estimación de recursos necesarios priorizados y os queremos agradecer mucho el esfuerzo que se ha hecho y que nos permite tener una visión que es muy complicada para nosotros de tener en general si no tenemos esta información porque sois 120 centros distribuidos a veces más con variación de direcciones con variaciones también temporales a veces por circunstancias diversas y que esperamos que nos ayude mucho a planificar esta asignación de recursos y a su vez a motivar nuevas acciones en vuestros centros además os pedimos la relación entre objetivos del centro y objetivos de desarrollo sostenible que ahora ya la tenemos y nos permite también aparte de que tengamos esa información proporcionar a nuestras autoridades esa implicación de vuestros investigadores con nuestros objetivos de desarrollo sostenible que hoy en día es un tópico prioritario esta información ha sido utilizada en la definición de una estrategia global y también está siendo utilizada en la asignación de recursos de la oferta de empleo público del 18 al 19 la primera iniciativa para la que ya estamos empleando este mapa de digamos actualizado de implicación en medidas estratégicas es la iniciativa de plataformas temáticas interdisciplinares como sabéis esta iniciativa la lanzamos hace algo más de un año a día de hoy tenemos más de 30 iniciativas recibidas hay 400 grupos de investigación movilizados más de 50 empresas instituciones y agentes sociales y hemos formalizado recientemente hace algo más de un mes el seguimiento con esta metodología en fases que estaba propuesta y de hecho el seguimiento de las primeras plataformas tendrá lugar en noviembre además hemos preparado un dosier de comunicación para comunicación y visibilidad que es algo de los que nos hemos dado cuenta que estamos muy necesitados cuando hemos ido a contar la iniciativa a otras entidades especialmente entidades empresariales nos damos cuenta de que no transmitimos no llegamos no entiende lo que queremos hacer en muchos casos entonces se ha preparado dosieres específicos por cada plataforma pero aún nos gustaría profesionalizarlos y en ello estamos a su vez hemos lanzado en cierta relación o bastante relación con las plataformas una iniciativa de atracción de talento Inves35 que aún está en marcha que viene sugerida por una idea de una asociación sin ánimo de lucro de publicidad que nos ha indicado que podríamos contactar con todas las empresas del IBEX35 para que cada una de estas empresas patrocinara un contrato tipo con futuro postdoctoral asociándolo a una bata de un color que estaría a su vez en relación a objetivo de desarrollo sostenible y realizar una fotografía en la bolsa para en cierto modo motivar esta responsabilidad social corporativa de estas empresas con la ciencia esta es una idea que a todos os parecerá muy bien a mí por lo menos me lo pareció me lo pareció muy bien Rosa pero que la puesta en práctica está siendo muy complicada lo que sí tiene de bueno es que nos ha permitido darnos cuenta de que tenemos que intensificar este acercamiento y también que no solo hay IBEX35 hay más empresas y estamos intentando también hacer otro tipo incluso de contratos en vez de ser postdoctorales quizás predoctorales aquí brevemente la lista de las plataformas temáticas interdisciplinares que han sido ya aprobadas por el comité científico asesor son tres tres páginas completas que podéis ver la lista en ellas hay diferente grado de avance y de implicación lo que sí es cierto es que están teniendo mucho éxito en cuanto a conectar grupos que hasta entonces no estaban en conexión y también en que estos grupos se replanteen su colaboración con la sociedad y con las empresas hemos puesto aquí tres imágenes bastante claras de la visibilidad que se puede lograr el primero es Blanca Landa coordinadora de la plataforma de Sileia abriendo la jornada sobre la Sileia en el Ministerio de Agricultura nos hemos posicionado ante el Ministerio de Agricultura como la institución relevante en este área y además la plataforma ha servido para que los grupos hayan podido ir a licitaciones que no era fácil en varias comunidades autónomas en concreto en la primera de ellas en las Islas Baleares y además se haya dotado con cierta rapidez y agilidad de equipamiento que era necesario como laboratorios de bioseguridad en la segunda fotografía podéis ver Axiprieto coordinando la plataforma de gestión de sostenibilidad de plásticos en la jornada en bases con buen final por la Fundación Reino Sofía en el Teatro Real y de nuevo hemos puesto a uno de nuestros grupos no solo a nuestro grupo sino a toda la plataforma como referente en este tema tan importante hoy en día y además paralelamente les hemos apoyado en la organización de la plataforma en la que hay más de 10 empresas incluyendo por ejemplo algunas tan relevantes como Ecoembes en este ámbito ahora mismo están también participando en colaboración con el IPNA en Canarias en un proyecto ferrovial de presentación a la gestión de residuos en todas las islas o en Tenerife y también hemos logrado un patrocinio por parte de una fundación alemana para el proyecto del estudio del gusano de cera que biodegrada plásticos es decir que las plataformas se van moviendo es cierto que estamos invirtiendo en el lleno de recursos habéis visto también en la oferta final de investigadores distinguidos donde asignamos varias de estas plazas a las plataformas y esta visibilidad además beneficia luego la investigación el último caso que veis en esta fotografía es a Juan José García Ripol coordinador de la plataforma de tecnologías cuánticas en la presentación del acuerdo de computación cuántica con IBM algo que parecía imposible hace un año y sin embargo hoy el CSIC está posicionado a nivel nacional como líder en computación cuántica en la propuesta sobre plataformas que llevamos al Comité Científico Asesor hace dos semanas indicamos esta preparación en la reunión de seguimiento en noviembre también habrá para ello una consultora participación de miembros de la comisión dimos a una orientación más ambiciosa de unas plataformas la de vulcanología y luz verde para todas estas otras plataformas que veis aquí Always Up que es sobre alimentación saludable para el envejecimiento la de teledetección acidificación de océanos pesca sostenible ecobiodiversidad explotación de recursos forestales y una plataforma muy especial que es la de español en ciencia que por primera vez yo creo que está agrupando intereses bastante convergentes de diversos grupos en el área de humanidades y también condicionar a la evolución del contexto como decimos aquí otras tres plataformas una de ellas muy específica de apoyo a formación y contacto con la industria con la FAP3D y tenemos el compromiso de la Secretaría General de dotarlas todas estas en presupuesto también es importante decirlo entonces bueno las plataformas han sido un primer paso con una visión bastante motivada por Horizon Europe donde vamos a tener misiones y en paralelo cuando hicimos el el análisis de la oferta de empleo público una vez recibimos vuestros programas de vuestras estrategias científicas de los centros desde las comisiones de área se discutió desde el BICIT activamente sobre la necesidad de tener contar con una estrategia más amplia precisamente de cara a orientar la asignación de recursos de la oferta de empleo público y la idea que se ha presentado a la comisión científica y también al consejo rector eso ha sido hace un par de días es la de definir unas temáticas estratégicas y unos desafíos científicos bueno ¿cuál es la idea? la idea es que los desafíos científicos motiven la investigación en nuestros centros con una perspectiva no a tres o a cinco años como puede ser la de las misiones y no para problemas que en principio sabemos resolver como es el caso de las misiones sino a 20 30 50 años y en áreas donde ese desafío suponga una investigación para desarrollar nuevas soluciones que ahora mismo no conocemos en general evidentemente esta temática estratégica muchas de vuestras comunidades ya las conocéis o las tenéis en la cabeza y vienen motivadas por el análisis que se ha hecho en comunidades más amplias en física en biología pero queríamos también darles un poco el carácter multidisciplinar y el enlace con las necesidades de la sociedad y las futuras prioridades de las estrategias de investigación especialmente la estrategia de investigación nacional que luego comentaré bueno el resultado de este análisis dentro de las comisiones de área pusimos dos ejemplos de desafíos en temática estratégica el primer ejemplo era desafío identificar la naturaleza de la materia oscura un desafío que no vamos a resolver ni en los próximos 5 ni quizás en los próximos 10 años temática estratégica mucho más amplia entender los constituyentes del universo su estructura y evolución donde cabe este desafío y caben otros cuantos más segundo ejemplo desafío edición genética en el ser humano e interacción del genoma con el entorno ambiental y el estilo de vida temática estratégica genoma y epigenética bueno no quiero insistir en la importancia de estos desafíos recientemente hemos visto un desafío en el que el CSIC ha salido de una forma muy relevante que es el de entender captando la primera imagen de un agujero negro ¿verdad? los 12 temáticas estratégicas que se han definido en principio y se han propuesto desde las comisiones de área son estas 12 que tenéis aquí la primera temática es nuevas bases por una sociedad globalizada sostenible como podéis entender es una temática amplia ambiciosa que combina las tres áreas sociedad vida y materia la segunda temática origen y evolución de la vida y biología sintética de nuevo otra temática bastante ambiciosa la tercera temática genoma y epigenética retos de salud en biomedicina envejecimiento y mente y fijaos que son no solamente de vida como era tradicionalmente quizás la aproximación sino también de materia y de sociedad producción primera responsable impacto del cambio global un tema que también tradicionalmente era casi casi de recursos naturales y que aquí queremos dar una perspectiva más amplia energía limpia segura y eficiente entendiendo los componentes básicos del universo de la estructura y evolución y luego dos temáticas más bastante transversales sobre todo la primera de ellas y que como ahora veréis vienen un poco también acompañando la estrategia nacional e internacional digitalización e inteligencia artificial ciencia de datos y robótica y por último una temática 12 nuestro futuro exploración y colonización del espacio que es quizás os pueda parecer algo más como menos usual ¿no? Bueno el primer ejemplo de temática que vamos a comentar ahora y no vamos a hacer un recorrido exhaustivo es inteligencia artificial ciencia de datos y robótica como veis por cierto veis el de bajo el título en inglés y esto es porque queremos que estas temáticas sean promocionadas a nivel internacional en la oferta de empleo público y para ello sacaremos dicha convocatoria anunciada en Nature Jobs se definieron los desafíos iniciales que veis aquí como veis debajo esta temática estratégica se planteó ya en el debate que hubo sobre inteligencia artificial y luego el director de inteligencia artificial Carles que además también actuó de gran moderador en esta sesión que fue la verdad una sesión apasionante espectacular también se ofreció al instituto de inteligencia artificial coordinar una jornada para ir posicionando los grupos del CSIC en este área con el objetivo de tener un paper de posicionamiento una especie de white paper y tener esta relación de grupos y redefinir esos desafíos la idea es hacer esto para todas las temáticas estratégicas para las doce temáticas estratégicas y la idea es que estas temáticas estratégicas no están cerradas sino que se han propuesto desde comisión de área se han visto con buenos ojos desde comisión científico asesor pero ahora se abre un periodo de reflexión desde vuestros centros y también luego a los grupos de investigación que son quienes al final van a participar en ellas sí que es muy importante decir que por ejemplo en esta temática de inteligencia artificial ya tenemos un algo positivo que es que vamos a participar conjuntamente en el mapa estratégico de la estrategia de investigación de inteligencia artificial que si no no hubiéramos hecho pero tenemos más vamos a asignar recursos para estas temáticas entonces en la asignación de la oferta de empleo público 18-19 ya sabéis que tenemos aproximadamente un tercio de estas plazas reservado para compromisos con Ramones y Cajales que vamos a mantener ERC que vamos a mantener Centros de Broche Morema y Tuca que vamos a mantener tenemos un compromiso con las prioridades de vuestros centros que también vamos a mantener que aproximadamente cubriría otro tercio de esta asignación y esperamos poder asignar otro tercio de estas plazas para enlazarlo con estas temáticas estratégicas ¿de acuerdo? esto no supone ninguna revolución aunque a veces hablemos de evolución o revolución más bien una evolución y que sepáis que evidentemente muchas de las plazas van a salir perfiladas con la temática que nos habéis indicado pero encajada en estas temáticas estratégicas la estrategia espera de ciencia tecnología e innovación está empezando a prepararse y hemos asistido en las reuniones en el ministerio este fue el esquema que nos enviaron posteriormente y como veis tiene varios pilares y bloques entre ellos como os comentaba antes está el de digitalización y creemos que debemos por ello posicionarnos en ese área y luego como veis pues hay otros bloques importantes como es el de infraestructuras científicas y desde el CSIC hemos insistido mucho en que se tengan en cuenta dos componentes esenciales uno es el de la carrera técnica que será uno de los temas de discusión en la reunión que tengamos en el escorial otro es el de atracción e integración de más investigadores jóvenes y con esto termino hoy me están haciendo trabajar mucho me toca a mí otra vez bueno ya de forma ya estamos prácticamente terminando para dejar tiempo para que preguntéis que yo creo que es de lo que se trata de que participéis también y que esto pues no es que el escorial tiene otro objetivo del que luego hablaremos a continuación que esto es la revisión del curso escolar o del curso de investigación y hacer una apuesta en común aquí todos juntos bien ahora hablando de la parte que correspondería a gabinete tenéis ahí una unidad de memoria con la memoria del 2018 esto igual que Jesús habla de las PTIs de las plataformas técnicas interdisciplinares que me ha costado trabajo aprenderme el nombre pero bueno he aprendido lo de la memoria también es interdepartamental que es difícil recopilar toda la información de todos los departamentos vicepresidencias etcétera etcétera que ha sido una labor desde el gabinete importante y que bueno y que os agradezco a todos los que habéis colaborado en ello que es una realidad tendrá algún pequeño defecto espero que no muchos pero bueno que ahí la tenéis y que tiene un formato yo creo que cada vez vamos haciéndolo un poco más ágil y más vendible y más visible que la idea es en septiembre más o menos sacar una versión digamos reducida más ejecutiva con las cifras fundamentales y que sea de lectura así prácticamente inmediata y sacar también folletos ambas cosas en español y en inglés en la memoria que ya la veréis con calma tenéis pues las primeras páginas son un resumen de toda nuestra actividad de las cifras del CSIC durante el 2018 yo voy a nada más a marcaros un par de cosas que creo que son más interesantes o importantes los artículos 11.413 artículos es el récord ¿no? yo creo que es o no bueno es una buena cifra una cifra muy alta está bien y esto a mí me parece contundente vamos bien y luego sin embargo lo que nos baja un poquito más la moral pero claro aquí no se está llamando la atención a nadie sino viene también de la mano de la necesidad de tener contratos predoctorales y poder fortalecer los grupos de investigación es que el número de tesis es de 625 que esto es una cifra pues baja para lo que representamos el personal científico del CSIC no os voy a ir en más detalle que ahí lo tenéis simplemente a modo de reflexión que en el 2018 hemos tenido 16 distinciones no es que se hayan conseguido porque algunas serán prórrogas pero un total de 16 distinciones de calidad 10 Severo Ochoa y 6 María de Maecto y luego os voy a hacer un comentario ahora que pasamos a la siguiente que 15 nuevas solicitudes es decir 15 en total entre solicitudes y renovaciones que se están evaluando en estos momentos yo para mí ¿qué quieres que diga? esto es espectacular el esfuerzo que estáis haciendo los centros los institutos desde luego para porque todos sabemos los requisitos lo que piden para tener una distinción de excelencia es algo que de verdad es de agradecer ese esfuerzo que estáis haciendo y desearos desde luego mucha suerte desear que salga todo lo mejor posible os habéis visto ya en las banderolas cuando habéis llegado que ya están instaladas aquí en el campus delante y si no cuando salgamos luego al vino español que se ofrece pues tendréis la oportunidad de echar un vistazo y de ver todos los centros que están participando que estáis participando en esta convocatoria como os hablaba antes Elena que esperaba que hubieseis visto la newsletter vamos ha salido ha salido tres marzo, abril y mayo han tenido bastante repercusión no sé si es interna o externa de dos mil lectores en total yo creo que no está mal todo es mejorable que tenemos que todos verla ya que da trabajo hacer las cosas por lo menos hacerlas útiles hacer uso de ellas dentro del 80 aniversario que muchas de las actividades que venimos desarrollando veréis el 80 por ahí por todos los sitios las enmarcamos dentro del 80 aniversario una de las iniciativas ha sido la organización de una serie de debates el primero que hemos tenido que fue el 11 de abril que la ciencia y futuro del siglo 20 al siglo 22 hemos tenido un segundo el 5 de junio el impacto de la inteligencia artificial que Jesús ya hizo referencia en nuestra sociedad retos y oportunidades yo me uno a los comentarios de Jesús de que fue hubo un alto índice de asistencia había mucha gente y además un alto grado de participación y Carles llevó la discusión de una forma increíblemente ágil y tanto que la gente quedó tan enganchada que nos han pedido un segundo debate es decir que va a haber otro sobre inteligencia artificial estamos buscando la fecha a finales de septiembre y Carles será también el moderador para cubrir aquellos aspectos como ética y otros a los que no dio tiempo dentro de este primer debate sobre inteligencia artificial tenemos previsto nuestra idea es hacer más o menos uno por mes algunas veces pues se nos va un poquito más allá del mes por cuestiones de agenda y también de los ponentes el siguiente es el compromiso de la ciencia con los objetivos de desarrollo sostenible y este va a ser Elena el 4 de julio el día de la fiesta de los americanos yo trato sí yo siempre trato de tener una referencia para acordarme de las cosas que les vendría bien a los americanos que les vendría bien bueno ya bueno y que seguiremos tenemos previsto otro sobre género es que hay hasta demanda ¿verdad? viene gente incluso el ministerio quiere implicarse y bueno que está teniendo mucho éxito y que todos aquellos que podáis acudir yo entiendo que bueno el desplazamiento no siempre es sencillo pero que contamos ¿eh? ah vale sí sí me está diciendo Elena que os recuerde que luego lo podéis ver en YouTube ¿vale? no me dejan poner streaming eso tengo que decirlo puedo ¿no? no me dejan ponerlos en streaming porque dicen que si no que la gente que no viene que lo vende desde casa ¿vale? con que lo veis luego una vez que ha pasado ya el debate y como cosas relevantes de este año ya para quedarnos todos con buen sabor de boca que yo creo que estamos de celebración hemos obtenido todo lo que queríamos pero lo importante es que estamos entre todos avanzando y consiguiendo cosas hemos celebrado el 4 de abril en el Real Jardín Botánico el número 100 de la colección ¿qué sabemos de? hemos tenido una conferencia aquí en la organización central de Edmond Phelps el premio Nobel de Economía 2006 la inauguración del laboratorio de resonancia magnética nuclear Manuel Rico como nodo de la nueva ICTS que está en el Roca Solano esto fue el 7 de junio yo creo que son cosas que nos van a poner digamos ahí una posición estratégica la primera jornada de doctorandos del CSIC que fue recientemente el 21 de junio yo creo que es muy importante que impliquemos a nuestra gente a los jóvenes para que luego nos quieran de cara al futuro que sepan lo que es el CSIC porque yo cuando estaba en el laboratorio estás muy pendiente de dirigir una tesis del trabajo pero a nivel institucional pues muchas veces ni les comentamos ni tenemos tiempo y el que ellos vayan teniendo una idea de lo que representa la institución yo creo que es importante hoy estamos celebrando o vamos a celebrar perdón a continuación el acto de homenaje al personal científico del CSIC y como sabréis también vamos a entregar la medalla de oro del CSIC a la Universidad de Salamanca con motivo de sus 800 años el octavo centenario y ya prácticamente para terminar solo me queda nada más bueno que por fin tenemos la nueva página web ¿verdad Clara? nos ha costado mucho mucho trabajo a todos yo creí cuando llegué aquí hace año y siete meses que en tres meses se podría tener una página web ahí sí que fui un poco ingenua en vez de positiva o optimista ha sido un trabajo ímprobo deciros que no está no es ni perfecta ni completa pero que la tenemos y que la tenemos ahí que es ágil a mí me encanta que aunque me están diciendo todo el día no seas ahí tan que todavía hay que trabajarla más hay que trabajarla más hay que hacer correcciones hay que ver todo aquello que puede faltarnos tenemos que completarla tenerla en un inglés perfecto la versión inglesa pero el tenerla ya yo para mí es desde luego un hito importante y quiero agradecer a todos los que han participado este era uno yo creo de los empeños que tenía María Jesús cuando nuestra jefa de gabinete y yo creo que la noticia que tenemos la página web la memoria que la han ayudado pues a recuperar aún más de que hemos seguido pues navegando entre todos y bueno pues ya para terminar yo creo que nos queda como media hora espera no que falta una para terminar que quiere aplaudir la página web ay perdón perdón dale hay tijeras no sí lo de la web merece un buen un buen aplauso y bueno y ahora ya para terminar pues la jornada de coordinación de directores que vamos a tener el 8 y el 9 de julio el próximo mes en el escorial deciros que hay un total de 130 inscritos que es una buena cifra ¿verdad? bien pobre si hay alguno más que os animáis todavía estáis a tiempo algunos de los que no estéis que está equipo de dirección de centros delegados institucionales coordinadores de área los adjuntos de las áreas globales y que dentro de la agencia de la agenda perdón vamos a hablar de estrategia carrera técnica promoción ciencia yo lo de ciencia abierta me sigue sonando rarísimo pero bueno ciencia en abierto o ciencia abierta y de grandes infraestructuras y ahora solo ya eso deciros que nos vemos en breve en el escorial y os doy la palabra para que preguntéis todo aquello que estiméis oportuno muchísimas gracias turno de preguntas comentarios inquietudes que se dice ¿verdad? a ver vamos por orden la primera pregunta me gustaría saber qué pasa con el control de horarios en los institutos ay me encanta porque si tenemos que poner el control de horarios y se nos paga las horas extraordinarias estamos dispuestos a hacerlo Alberto esa te toca si no también la puedo responder yo pero puede responderla venga es que da un poco después de haber oído cosas tan magníficas que hace el CSIC y planteamientos tan interesantes de cara al futuro bajar tanto a tierra con el control horario me produce un poco de vergüenza no por ti a ver el CSIC como el resto de la administración pública española tiene un sistema de control horario establecido desde hace muchos años el control horario en el CSIC se negocia año a año con los con los representantes de los trabajadores en la mesa delegada y cada año se aprueba un calendario laboral en ese calendario laboral se dice cuál es el horario y también se dice cuál es el sistema de control horario que debe haber en el CSIC hasta ahora hemos considerado que es mucho mejor no tener un sistema de control horario rígido y centralizado porque las actividades propias de la ciencia desde luego son muy difíciles de controlar y seguramente no debemos entrar en esa dinámica en todo caso el vigente calendario laboral que entre otras cosas dice que este calendario laboral está sometido a cualquier regulación legal de orden superior regulación normativa de orden superior pues nosotros claro que estamos obligados a cumplir el horario en primer lugar y en segundo lugar a registrarlo la manera de registrarlo tal y como lo venimos haciendo en el CSIC no es a través de una aplicación centralizada sino permitiendo que los institutos tengan libertad absoluta para hacerlo y hasta ahora está funcionando perfectamente bien si quiero decir y esto estoy seguro de que no se estará grabando que el sistema de control horario que se ha impulsado ya ya pero si lo he dicho lo he dicho con mucho gusto está establecido para que ni los trabajadores se engañen a la empresa ni la empresa engaña a los trabajadores los funcionarios y demás empleados públicos nunca engañamos a la administración Soy Enrique Moriones de la Mayora de Málaga muchas gracias por la presentación que habéis hecho mi pregunta va referida al tema de los Ramones y Cajal hay algunos directores del CSIC que estamos preocupados por nuestra capacidad de captación de Ramones y Cajal creemos que hay baja competencia positividad con respecto a las universidades y es un problema que se está repitiendo año tras año en los últimos años y mi pregunta fundamentalmente va creo que los números además lo dicen así en los últimos años en general en el CSIC y mi pregunta va fundamentalmente si vamos a abrir una discusión interna de si el Consejo debe hacer alguna actuación concreta de captación de Ramones y Cajal para poder competir en el mercado efectivamente bueno la convocatoria actual está aún pendiente de resolver las comisiones ya han cerrado casi todas las evaluaciones y la idea que tenemos ahora mismo es la de dar libertad de negociación a los directores de los centros o directoras con los candidatos ¿qué quiere esto decir? bueno en primer lugar el año pasado tuvimos 33 habiendo dado opción hasta 50 investigadores de Ramones y Cajal lo cual es una cifra baja respecto a estos 50 no es una cifra baja respecto al global hay un punto esencial que puede discutirse y es que los investigadores de Ramones y Cajal que se vengan al Consejo deben tener en cuenta que el Consejo es uno de los mejores sitios y no el mejor para hacer su investigación en su carrera científica y todos los que estamos en centros mixtos conocemos perfectamente la problemática de los Ramones y Cajales en las universidades excepto que se les ofrece un profesor contratado doctor no es evidente la transición luego a profesor titular pero es evidente también que en muchos casos se lleva a una carga docente significativa y además no flexible poco flexible por tanto quien en cierto modo no esté dispuesto a digamos sacrificar la seguridad de una plaza de profesor contratado doctor que efectivamente es un puesto fijo para toda la vida frente al entorno más atractivo de investigación pues eso también hay que tenerlo en cuenta en el Consejo en el Consejo es cierto que hay una etapa en la cual además no se ha dado o la oportunidad de consolidarse ha sido limitada no podemos asegurar a nadie que tenga un contrato con la Ramón y Cajal que va a ser luego funcionario como científico titular en el Consejo eso no se puede asegurar porque es así las plazas en el Consejo son competitivas pero sí podemos asegurar ahora mismo que con la actual oferta de empleo público y el actual ritmo de incorporación de Ramón y Cajales se les puede asegurar que van a tener una oportunidad más que razonable de incorporarse como científicos titulares aparte de eso lo que tenemos planificado para este año pero que como digo está abierta a discusión es esa negociación directa con margen y esa negociación incluye entre otras cosas medidas adicionales de apoyo que están ofertando nuestras instituciones medidas del tipo complementar el paquete de dotación para proyectos que se les da completar que es otra opción que tenemos que ver con algún contato predoctoral o postdoctoral y muy importante que en la discusión desde el principio y eso depende mucho de vosotros y de vosotras desde el principio esa discusión incluya una integración razonable en el centro que lo ha que juegue es decir que esté planificado el espacio que va a ocupar los recursos del laboratorio etcétera es decir se va a intentar daros los medios para ello pero esa negociación también tiene que ser competitiva es decir que tenéis que tener en mente que no es lo mismo negociar con un número uno de la lista de Ramones y Cajales que con un número diez lo que es cierto es que la oferta de Ramones y Cajales hoy en día está tan limitada que también merece la pena y mucho negociar con el número diez ¿de acuerdo? pero también tenéis que ser conscientes de ello o sea que hay entonces ¿cómo se va a hacer esto? pues no lo sabemos vamos a intentar que sea algo flexible que sea ágil porque tampoco hay tanto tiempo para negociar pero que en cierto modo tengáis esa capacidad y capacidad claro de apoyo desde aquí con recursos para que esa negociación no implique a su vez un detrimento de los recursos del centro Hola soy Juan Andrade del Instituto de Robótica tengo un par de preguntas la primera es referente al calendario que ha publicado el ministerio con respecto a las nuevas convocatorias del plan de E más D en el que en los nuevos proyectos ya no será retroactivo el inicio del proyecto y entonces algunos de los que iniciamos proyectos en 2017 o 2018 podríamos quedarnos unos meses sin financiación si el SESIC tiene pensado negociar con el ministerio alguna solución a este problema esto también afectará a aquellos que renueven el sello de excelencia porque también se quedarán unos meses sin financiación y la segunda pregunta es relacionada con el calendario para que enviemos los perfiles de las plazas de estabilización de estabilización sí bueno la primera pregunta se parece contestar hoy hemos recibido copia del escrito enviado a la agencia por las sociedades científicas pero aparte de eso ya habíamos analizado internamente este problema y discutido que es posible que necesite una notación presupuestaria específica para cubrir estos periodos que puede que se hagan efectivos que puede que haya ese problema es decir que tenemos previsto dar una solución la solución que prevé por defecto la agencia es la prórroga de los proyectos solución que ya se usa siempre pero eso implica en cierto modo un posible solo posible recorte de financiación y desde aquí pensamos que si eso se puede cubrir al menos parcialmente o íntegramente desde el CSIC pues se hará respecto a los institutos de excelencia comentaros que tuvimos una reunión con los centros Severo Ochoa y María de Maestu el pasado día 17 y justamente les sugerimos que nos digan qué va a hacer falta y de hecho algunos de los centros ya nos habíais manifestado esta inquietud incluso al pedir solicitudes de financiación de nuevas infraestructuras o de nuevas actuaciones porque el compromiso de cofinanciación sin tener el apoyo del Severo Ochoa y María de Maestu es complicado asumir y en todos los casos que yo recuerde se ha dado respuesta positiva y se va a dar respuesta positiva siempre y cuando tengamos una disponibilidad presupuestaria que en principio parece posible o sea que en ese sentido no a ver no es lo hemos hablado ya y se supone que sí de acuerdo creo que he contestado respecto a la negociación con la agencia si quieres contestar tú Rosa lo que se puede sí sí yo he hablado no pero no estuve reunido hablé con el director de la agencia de ese tema nos preocupa ya habíamos hablado con él cuando salió bueno nosotros no tenemos capacidad de negociación directa tenemos capacidad de ante el ministerio ya lo hemos manifestado indicar que es un problema que merece solución a ver no hay que engañarse los recortes presupuestarios pasaron es cierto pero el hecho de que no se haya aprobado el presupuesto del 2019 evidentemente que tiene que tener un impacto o sea el presupuesto del 2019 preveía un incremento sustancial de la inversión en la investigación el presupuesto del 2019 no se aprobó y estamos con un presupuesto del 2018 prorrogado e incluso estamos viendo que el presupuesto del 2020 puede que no llegue esto evidentemente que al final influye en lo que pasa en la sociedad no hay que entonces yo lo que sí que tengo claro es que estos presupuestos están muy limitados y que la agencia no es que quiera no dotar adicionalmente los proyectos para poder cubrir estos posibles problemas es que no hay en el presupuesto esta dotación prevista bueno que el mensaje que os quede que ir organizándonos y viendo lo que supondría y para estar preparados ¿de acuerdo? y que en principio pues ah estabilización mira en el tema de estabilización estáis yo creo que debidamente informados de cómo van las cosas todavía no está cerrado ni mucho menos el escenario final y además todavía nos quedan dos cosas limitantes una la negociación con las centrales sindicales sobre muchas cosas y la negociación con función pública y hacienda sobre otras que son todavía más importantes con función pública especialmente el modelo de concurso oposición que finalmente podamos convocar y acaba de referirse el vicepresidente a las limitaciones del presupuesto con el presupuesto actual no hay manera de que ese personal pueda convertirse en fijo por lo tanto necesitamos un presupuesto nuevo es decir solo si tenemos presupuestos en 2020 podremos acometer esa operación que sin duda se va a acometer porque o bien hay presupuesto o habrá créditos adicionales que apruebe específicamente el gobierno pero mientras eso no esté tampoco podemos es decir si no hay dotación presupuestaria no se pueden convocar en ese sentido estamos convencidos de que para fin de año tendremos ya perfectamente definido el calendario la hoja de ruta y todas las cuestiones que hoy nos tienen a todos un poquito atormentados sobre cómo vamos a poder afrontar semejante proceso de gestión de 1250 plazas como estáis pensando en el escorial ok otra pregunta Elena protocolo va a estar contenta que va a tener tiempo para organizar lo próximo hola yo soy Juan de Ugane director del instituto de óptica aquí en Madrid y en realidad nos quería hacer una pregunta pero quería felicitaros porque en la última reunión que tuvimos aquí sacamos a colación un problema que era de la contratación de estudiantes que estuvieran en máster grado y demás se mencionó que se iba a buscar una solución y esa solución ya está ahora mismo implementada en forma de de los Jaiintro con cargo a institutos me parece que es una forma muy muy interesante de captar talento de digamos introducirlos en ese amor al consejo que queremos fomentar desde el principio y que está funcionando nos ha permitido yo creo que multiplicar el número de Jaiintros y bueno como no ha habido tiempo para mencionarlo pues aprovecho y os doy las gracias bueno pues si os parece vamos a dejar en la sala para que Elena López Elena continúes con el acto vale muchísimas gracias a todos nos vemos en el momento gracias de Jaiintro